Estos cabrones sienten celos porque saben que mejoran los hoy quieren ser yo pero no son Están tan enamorados del filtro de mi ticto que se mueven por la imbécil de un peinco Tienen envidia y me odia porque sus no me hacen Están tan enamorados del filtro de mi ticto que se mueven por la imbécil No sé de dónde me conocen y por qué dicen mil cosas sobre mí y cada batalla que hacen Parece fácil decir algo pero cuando intentan decir que ella no había dicho antes Pero muchos me preguntan qué es lo que digo para que les salga igual como a mí me sale Solo que me digas algo y dos inúditos por repetir la misma palabra que dicen de antes Aunque tanto en poesía es el rima que hagan una movida de maneras en el parque Tienen un diálogo de tiempos grabando de parecer algo como a mí desde el morano poniendo lo que no es nadie Me llamo aberta como artista de la rama de la escrita hasta mi corazón de Dios pensaba Hay una chica que me deja de mirar como lo tanto la veo y tal vez que ahí se hace La conocí así y se quiere casar conmigo porque de repente tendré un margen de ruedas Y ahora resulta que esta señora con numerador que me caña con tonteres, parciales y santo Puntas trajes y pantalones que dicen de todo el mundo me ve con un amigo hasta despacio Hoy en día ve a mi corazón que te cae en la sala de laboral a la chula del sexo Y si siempre se miran en el espíritu buscando algo de círculo la cara porque lo dijeron Y ahora resulta que mi amor curioso nos casaremos por preguntas y de alejar más con el fútbol de mi corazón Y aparte esta tarde me arde a ver que no se les olvide quién es el de la pobre Esto es tu espalda, el que usa por la planta está jugando a manejarla y dignando vida y la renuncia De tan amigo que es que la verdad para cumplir señores dejen de fingir el prometo Es para aquellos que algo saben, todos están esperando que nos siga el éxito para que digan Los que no sabían, no saben, estos cabrones sientense los porque saben que en mi caso la verdad Soy quien es el de la verdad pero no soy, están tan enamorados del filtro de mitito Que se mueven por el mes inropeño, tienen envidia y me rodean porque sus cobradas Y se gane en mi caso soy quien es el de la verdad pero no soy, están tan enamorados del filtro de mi ticto Que se mueven por el mes inropeño, tienen envidia y me rodean porque sus probabilidades ¡Suscríbete al canal!